Bueno, y hoy se conocieron los nominados a los premios Oscar en su versión 2023, una premiación que se va a llevar a cabo a mediados del mes de marzo y que cuenta con 23 categorías. Destaca la película Argentina 1985, candidata a Mejor Película Internacional. En una ceremonia conducida por Risa Med y Alison Williams, se dio a conocer la lista de nominados para los premios Oscar en su edición 95. Con una especial sorpresa para Sudamérica. Meter preso a Videla. A todos los responsables. El año pasado estuvo lleno de logros para el país trasandino y esperan que este 2023 continúe por ese camino. Argentina 1985 viene de ganar el Globo de Oro a la Mejor Película Internacional y ahora esperan repetirse el plato en los Oscars por la misma categoría. Argentina 1985, Argentina. Logro no menor teniendo en cuenta que la película protagonizada por Ricardo Darín es la única obra sudamericana que compite en esta categoría. Posibilidad de ganar este año como Mejor Película Internacional, ya que sus grandes contendores, por ejemplo, que era India y Corea del Sur, no fueron nominados. Entonces, creo que la que tiene más posibilidad, por supuesto, es Argentina. Cabe recordar que Argentina tiene dos Oscars en su historial, por la historia oficial en 1986 y el secreto de sus ojos en 2010. Es así que esperan poder sumar su tercer galardón. Son 10 de las obras que compiten para Mejor Película, entre las que destacan Top Gun, Avatar y Elvis como los favoritos. Pero expertos apuestan por una en específico. En esta oportunidad, un poco Hollywood, va siempre por un poco el espectáculo. Y yo creo que todo a la vez en todas partes puede ser la película que se alce con la estatuilla a Mejor Película al Oscar de este año. La categoría que se robó las miradas en la nominación fue Mejor Dirección, donde destaca la presencia de dos fuertes candidatos. Entre Steven Spielberg y Marty McDonough, pero creo que este año se lo puede llevar Steven Spielberg por su maravillosa película The Fable Man. La película The Fable Man de Steven Spielberg también cuenta con una nominada Mejor Actriz. Se trata de Michelle Williams, galardón que compite con Cate Blanket, Ana de Armas, Andrea Rice-Borog y Mitchell Yu. Mientras que expertos aseguran un claro favorito para Mejor Actor. Yo creo que la lucha sí o sí va a estar entre Alstin Butler por Elvis Presley y también Brendan Fraser por The Whale. Y este último tiene una característica que lo hace tener ventaja para ganar. Un poco de los lados y espacios más oscuros de la vida y superarlo. Y eso en Hollywood se premia mucho en la ceremonia de los Oscars. La edición número 95 de los Oscars comienza a tomar forma en una ceremonia que se llevará a cabo el 12 de marzo en Los Ángeles.